La estrategia del gobierno federal en materia de seguridad pública ha demostrado que es incompleta e insuficiente. Y es que erróneamente plantea políticas y líneas de acción primordialmente enfocadas al combate frontal al fenómeno delictivo, dejando de lado otras de carácter social. En general, es grave el deterioro de la seguridad pública. Los índices de criminalidad y de inseguridad se han incrementado sustancialmente. Las cifras son contundentes. La estrategia actual no se ha hecho cargo de combatir eficazmente la impunidad y la corrupción. Hoy, un gran porcentaje de la población no tiene confianza. Es preocupante que el Estado esté dejando zonas cada vez más amplias del territorio del país vulnerables y sin cumplir con sus funciones sustantivas, entre otras, las de garantizar la integridad física de las personas y su patrimonio. Una pregunta oportuna es, ¿México a qué le apuesta? ¿A la educación? ¿Cuando salimos reprobados a nivel internacional? ¿A la seguridad? ¿Cuando todos los indicadores están a la baja y a nivel internacional nos etiquetan como una zona de violencia? ¿Al trabajo? ¿Cuando tenemos a 7 millones de jóvenes sin empleo? ¿A qué le apuesta México?